¿Sabía usted que el 8 de noviembre del 2011, un asteroide de 400 metros de diámetro pasará a sólo 320 mil kilómetros de la Tierra? Es decir, una distancia menor a la que existe de la Tierra a la Luna. ¿Y que este es el máximo acercamiento de un objeto de ese tamaño en muchísimas décadas? ¿Y que posiblemente hasta sea televisado en vivo? ¿Ya lo sabía? Bueno, si no, aquí le invito a que conozca los detalles con Fernando Correa. El martes 8 de noviembre del 2011, a las 23 horas y 28 minutos del tiempo universal, la Tierra experimentará un encuentro cercano con el asteroide 2005-YU55, que pasará entre la órbita de la Luna y nuestro planeta. Un asteroide considerado peligroso de 400 metros de diámetro, que se aproximará a 326 mil 740 kilómetros. Aunque pareciera mucho, en realidad, en la escala planetaria es un verdadero encuentro cercano. Los observatorios astronómicos y los radiotelescopios se alistan para observar permanentemente la aproximación del asteroide y vigilar mejor su trayectoria, incluyendo a los telescopios espaciales como el estéreo que observan el Sol. Diversas cadenas de televisión planean transmitir en vivo el máximo acercamiento. Se trata de un recordatorio que nuestro planeta suele ser impactado por estos cuerpos celestes. Se calcula que cada 10 millones de años, un asteroide de 5 kilómetros de diámetro choca contra la Tierra. Los asteroides de un kilómetro de diámetro se impactan contra nuestro mundo cada 500 mil años. Los objetos de 50 metros chocan cada 100 años contra la Tierra. Algo semejante ocurrió en Tungushka, Siberia, el 30 de junio de 1908, cuando un fragmento del cometa Enke de 80 metros ingresó a la atmósfera, generando una explosión que incendió y derribó árboles en un área de 2.150 kilómetros cuadrados. Estadísticamente ya transcurrieron más de 100 años y no se ha registrado aún un impacto de algún asteroide mayor a 50 metros. Los astrónomos que buscan los asteroides potencialmente peligrosos calculan que deben existir hasta 30 mil objetos con trayectorias que atraviesan la órbita de la Tierra. Hasta finales de abril del 2011, la NASA ha encontrado solo 1,218 asteroides clasificados como potencialmente peligrosos. En esa categoría se ubica el 2005 YU-55, que fue descubierto por Robert Macmillan, astrónomo del Programa de Vigilancia del Espacio, el 28 de diciembre del 2005, en Arizona, Estados Unidos. Una de las observaciones más detalladas se realizó del 19 al 21 de abril del 2010, con el Radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico. Se confirmó que es un asteroide que mide 400 metros, siendo casi esférico y muy oscuro. Da un giro sobre su eje cada 20 horas y se dictaminó que se trata de un asteroide tipo C, es decir, un asteroide carbonáceo. Se conocen pocos asteroides cuyas trayectorias se dirigen hacia la Tierra. El más peligroso de todos se descubrió el 19 de junio del 2004. Es el asteroide 2004 MN4 de casi 300 metros de diámetro, conocido como Apophis, que podría colisionar contra el mundo el 13 de abril del 2029. Para este tipo de asteroides, la humanidad tiene la posibilidad de desviarlos utilizando naves espaciales. Respecto al asteroide 2005 YU55, observe esta gráfica que muestra el encuentro cercano que la Tierra experimentará el 8 de noviembre del 2011. Faltan 191 días para observar de cerca a este asteroide, que pasará entre la órbita de la Luna y la Tierra rumbo a la constelación de Libra, además de que será vigilado en los grandes observatorios astronómicos, con los telescopios espaciales y con los mayores radiotelescopios del mundo. A partir de esta emisión, seguiremos detalladamente la trayectoria de este cuerpo celeste. Le tendremos toda la información del encuentro cercano entre la Tierra y el asteroide 2005 YU55.